El Centenario de la República Dominicana 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 en la estabilidad socioeconómica de esa zona norteamericana, la zona del noreste. Vamos al periódico El Nuevo Herald, basado en Miami, en el estado de la Florida, y dice fatal tiroteo en Escuela de Nevada, dos menores fueron impactados, murieron, y otros dos se encuentran en estado crítico. Más adelante tenemos detalles en vista mundial. También otra nota que dominó esa área, el área de la Florida, en el día de ayer, es que el hijo del presidente paraguayo se disculpó por escándalo de su arresto. Fue arrestado tras escenificar una trifulca en el sector de Bell Harbor, allí en Miami, y será arrestado por violencia. Nos vamos al periódico The New York Times por esta nota. Un estudio de la ONU dice que civiles han muerto por los ataques de los aviones no tripulados, como si no se supiera que esos aviones no tripulados, los drones, como se les conoce, que aquí andaba uno, el Predator, esos ataques que hace con misiles no se lleva a personas, a civiles que totalmente indefensos y que no tienen nada que ver con el ataque que se está realizando, muchas veces indiscriminado. Así que ya la ONU tiene su reporte oficial sobre el caso. El periódico francés Le Monde dice que revelaciones del espionaje hacia Francia por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, ONCA norteamericana, dice que 70,3 millones de llamadas telefónicas en un periodo de 30 días fueron interceptadas por la inteligencia norteamericana de civiles franceses allá en Francia. Cita los documentos de Glenn Greenwald y los documentos que obtuvo de Edward Snowden como la fuente de la información para este reportaje que ha hecho el periódico Le Monde que le da seguimiento a lo que estábamos comentando brevemente en el día de ayer. Así están las cosas. Y en España, el periódico El País dice que ellos están bajo el ojo del gran hermano porque los servicios secretos españoles creen que Estados Unidos ha hecho rastreos masivos de llamadas también a ellos y que no lo duden, lo pueden escribir por donde quieran. Y finalmente, mira, yo creía que esta era una portada aquí y me puse feliz hasta que me di cuenta que era una portada de un periódico mexicano. El periódico Milenio de México dice por corrupción 28 burócratas presos. Yo creía que era aquí y salté de la felicidad hasta que me di cuenta que no, que no era aquí. Finalmente, dice el Servicio de Relaciones Exteriores en México que el espionaje es un agravio a México. También lo dice Calderón, el expresidente Felipe Calderón, quien fue objeto de ese espionaje por parte de la NSA. Hasta aquí este recuento internacional de algunas portadas. Vamos a compartir algunas notas que hoy nos trae, y fui yo el que amanecí optimista. Algunas de las notas que hoy nos trae Le Matin, el matutino Le Matin, la mañana de Haití, hay notas importantes que está compartiendo. Su nota principal de portada dice Amnistía condena la decisión de la Corte Constitucional Dominicana. Líderes de Amnistía Internacional creen que el gobierno dominicano no debe aplicar la decisión de la Corte Constitucional porque tendría un impacto negativo en la vida de cientos de miles de dominicanos nacidos en el extranjero. La aplicación de esta decisión tendrá un impacto devastador en la vida de cientos de ciudadanos, dice Le Matin. Amnistía debía meterse en lo que le importa, en lo que no le importa. Remolino entona un posible plan de asesinato del periodista Jan Monar Metelo. Un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia sobre un posible plan para el asesinato del periodista de Radio Caribe FM, el colega Jan Monar Metelo, sigue generando decenas de críticas. Los líderes de los partidos políticos y algunos actores de diversos sectores denunciaron lo que calificaron de amateurismo, de guardián de la república. Están criticando al gobierno frente a eso. Y Bonsin, epidemia de cólera en Yacmel, dice que la población de Yacmel se enfrenta a un grave aumento en el brote de cólera en los últimos días. Eso es para poner una alerta médica en cualquier parte del mundo. Entre otras son estas notas compartidas por el matutino de Haití, Lema Time, la mañana para el día de hoy.